El día de hoy haremos una preparación para nuestras pestañas Este líquido te ayudará a que crezcan y se fortalezcan Lo que vamos a necesitar solamente son dos ingredientes, los cuales aquí ya los tengo medidos Ocupas también un recipiente donde vas a hacer tu loción Vamos a empezar agregando una cucharada y media de aceite de ricino De la marca que tú tengas Y agregaremos media cucharada de ron Ya por último agitamos Y por las noches nos los vamos a aplicar en las pestañas con un cotonete o con un algodoncito Procurando que este líquido no entre a nuestros ojos Porque con el ron nos puede llegar a arder un poquito Nos vemos hasta el próximo video, que estén muy bien, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!